Hoy estamos aquí con la doctora Mirta de León, ella es médico, ella es terapista sexual y tiene mucha información que darnos para todas las personas que tienen dudas con respecto a sexualidad y salud sobre todo. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, hola, bien, gracias. Un gusto tenerla con nosotros. Para mí también, gracias. ¿Qué nos dice sobre sexo y salud? Que las personas a veces piensan que porque no tienen sexo no tienen salud o que tienen salud y no tienen sexo, ¿qué puede decirnos al respecto? Mira, lo primero que tenemos que decir es que a veces el paciente, a veces la mujer o el hombre no se atreven a conversar con su médico sobre este tema, producto de los miedos. Y a veces hay alguna situación que le está molestando, pero no se atreven a abrirla. Entonces ahí hay que decir que la sexualidad va dentro de la salud y si no hay una buena sexualidad, entonces tu salud no va a ser la mejor. Pero entonces ahí podemos decir, ¿y qué es sexualidad? Tiene que ver eso solamente con que tenga una buena erección, con que tenga deseo, con que yo sienta o quiera estar con mi compañero o mi compañera. Ahí tenemos que definir que sexualidad es algo integral. Tiene que ver con emociones, con sentimientos, con pensamientos. Tiene que ver con placer. Tiene que ver con cómo me siento a gusto. Estoy lubricando. Mi pene me está respondiendo después de... Entonces es un tema que hay que abrirlo desde varios puntos de vista para que entendamos que la salud es importante desde el punto de vista sexual. Y el médico, no importa qué médico usted esté visitando. En el caso de la mujer, el médico de más cercanía es el ginecólogo. Entonces tú puedes conversar con tu médico, doctor, yo quiero tocar este tema, no me estoy sintiendo tan bien. Pero también cuando vamos al cardiólogo, porque el cardiólogo es un médico que te chequea toda el área cardiovascular. Y si las venas, las arterias, ese sistema no está bien, por ende puede tener una repercusión en tu vida cardíaca. Claro, e incluso hay medicamentos que pueden afectar también. Entonces ahí podemos abrir diciendo que el paciente, el hombre que va a una farmacia o a un colmado y compra los medicamentos aquellos para mejorar su erección, pudiesen tener una repercusión a nivel cardíaco. Entonces es importante que entendamos que la sexualidad es algo inherente al ser humano, que te lo mereces, que debes disfrutarlo. Ojo con comprar cosas al azar, llevarme de un amigo que me dijo, cómprate tal cosa para que le dé una agolpiada pareja. O sea, es algo más amplio. Una cosa que me preocupa mucho es el abuso y el uso inadecuado de estas sustancias para sobre todo erección en pacientes jóvenes que no tienen por qué hacerlo. Y entonces ellos no saben el riesgo tan grande a que se están sometiendo con esto. Tú sabes que hace poco estuve en un centro médico y me estaba diciendo un cardiólogo que la visita más frecuente del paciente a sala de cuidados intensivos está aquí, en el caso de la medicardia, producto del uso indebido de estas sustancias. El chico, el joven, un amigo le comenta y dice, mira, me estoy consiguiendo una muchacha nueva, búscame algo para atropellarla la noche entera. Y va y compra una de estas sustancias que lamentablemente puede funcionar la noche completa, pero puede tener algunas repercusiones. Número uno, hacerte adictivo a este tipo de sustancia porque después entonces tú dices, bueno, cada vez que lo quiero hacer, kilométrico, lo voy a usar. Número uno, te produce mucha ansiedad porque entonces estás pendiente y si lo hago, pero también puede tener alguna repercusión a nivel cardíaco. No sabías que tienes tal o cual situación cardíaca, usa este medicamento, esta sustancia que tiene algunas repercusiones y algunas contraindicaciones y ahí viene el problema. Entonces, ojo a esos chicos, tal cual usted dice, de que no deben usar estas sustancias sin prescripción médica. Y por más lejos, la combinan. Ahí es que está, entonces hacen una combinación en, usan las sustancias, todas las que hay en el mercado, pero la combinan con alcohol, con drogas, con sustancias que pueden, en vez de ayudar, te van a desayudar. Y esa combinación no es la mejor. Imagínate que entonces ya, yo no sé qué gusto se va a tener cuando tú no tienes el placer de disfrutar porque estás totalmente, diríamos, fuera de forma en el sentido de medicamentos, de aceleramiento, de estrés, porque todo desencadena, diríamos, un estrés y estar pendiente del efecto que te va a dar. Entonces, placer, no hay gusto, no hay placer. Así es, entonces, le quitamos la chulería, el placer de disfrutar el enamoramiento, el toque, de ir espontáneamente a una relación de pareja. Si no, tengo que estar pendiente de todos estos condicionantes, en este caso químicos, para que tú funciones. Entonces, por eso es que el círculo vicioso, hay disfunción, hay, perdón, no hay placer, uso el medicamento, me produce una disfunción eréctil, y me puede producir una disfunción de cualquier tipo, y vuelvo, y se hace un círculo vicioso, contraproducente para el paciente, para la pareja, y para las relaciones. Y otra cosa, doctora, que yo siempre comparo, van al gimnasio, quieren ponerse fit, quieren ponerse buen mozo, bien puesto, con un buen cuerpo, y entonces por dentro se están matando con estos medicamentos. Se están muriendo, así es. Y entonces llegan a la emergencia, con una taquicardia, como dice la doctora, con un problema cardíaco, él corre, corre, esos datos ellos no lo saben, porque probablemente el hombre se murió y no dijo lo que tomó, o el entorno no sabe lo que él consumió. Así es. Todos los médicos pueden decir de que murió el paciente, por ejemplo, y entonces sigue la duda y sigue la fiesta. Así es. Y entonces el entorno no sabe realmente, y los amigos lo siguen haciendo porque están acostumbrados a hacerlo. Se hacen fiestas de este tipo, donde ellos comparten y hacen esta liga de medicamentos y de sustancias para tener un buen funcionamiento, un mejor o mayor funcionamiento sexual. En realidad, diríamos que yo quisiera que usted diga un consejo para estos jóvenes que actualmente están bajo estas condiciones, lo más importante que deben tomar en cuenta. Mira, yo me atrevo a decirle a los jóvenes que disfruten su sexualidad. Lo primero que hay que hacer es quitarse todos esos mitos, todos esos tabúes, todos esos miedos que traemos todos de fábrica. Pero usted se va quitando las ropas. En este caso, todo ese sucio emocional que tenemos. Atrévase a conversar con su pareja de lo que a usted le está gustando y lo que no le gusta. Y a partir de ahí, yo les aseguro que les puede ir mejor. No se lleve del compañero, del amigo, de lo que usted oye en el colmado, lo que oye con los compañeros de trabajo. Atrévase a acercarse a un profesional y decirle, mira, me pasó esto. Porque a veces hay accidentes donde ellos no funcionan hoy como una persona, pero no necesariamente eso significa que esto va a seguir. Si no es algo transitorio. Entonces atrévase a decir, mira, me pasó esto, no tuvo una buena erección, no funcionó, ¿qué puedo hacer? Antes de comprar el medicamento sin la prescripción de un facultativo. A partir de ahí, atrévase a ser usted, a disfrutar, atrévase a leer de estos temas. Y piense en usted, usted se lo merece vivir bien y se merece disfrutar una sexualidad sana y responsable. Pues muchas gracias doctora, estaremos de nuevo con usted en otra ocasión, pero muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias.